¿Qué es la madre de Jesús? ¿Qué es la madre de Jesús? Sabemos que uno de los misterios gloriosos dice la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra. Y eso celebramos este día, la memoria de la bienaventurada Virgen María como reina de cielos y tierra, como reina del universo. ¿Qué significa esto? ¿No irá esto en contradicción con la doctrina católica? ¿Y tendrán razón los hermanos separados al decir que estamos quitándole espacio a Cristo al considerar a María como reina? Y ahí viene precisamente la fuente de la confusión. Creo que el mejor fundamento bíblico lo encontramos en las cartas de San Pablo. De hecho, exactamente en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12, aparece una lectura clave para entender el reinado de María. Y es que dice San Pablo, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Es decir, la misma suerte que le toca a Cristo respecto al sufrimiento, nos tocará a nosotros. Sufrir, persecución, y eso muy bien lo sabemos. Pero también dice, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Y esto es precisamente lo que podemos decir de la Virgen María. Ella que sufrió con Cristo, ella que le acompañó en los momentos difíciles, también reina con Él. El problema es esta preposición, con Cristo, cuando la mal entendemos. Es reinar con Cristo, no reinar en vez de Cristo, reinar en lugar de Cristo. Es precisamente reinar con Cristo. Porque el triunfo de Cristo es también el triunfo de todos aquellos que son de Cristo. Y precisamente la Virgen María es aquella que se mantuvo fiel, es aquella que le acompañó en los momentos más difíciles. Y por eso, a toda honra se merece este título de reina del universo. Si nosotros, precisamente, dejamos reinar a Cristo en nuestra vida, Él nos dejará reinar en su reino. Porque es el destino de los hijos de Dios. Si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. Pidámosle a la Virgen María este día que interceda por nosotros, porque así como ella le supo acompañar en las tristezas, en la persecución, en el sufrimiento, que también ella nos dé la esperanza, que así como ella reina, también un día nosotros reinemos con Cristo, no en vez de Cristo. Reinar con Cristo, así como ella también es reina de cielos y tierras. Que el Señor le bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.